que lo tenemos en línea, nuestro primer entrevistado de la tarde. Actualmente es trabajador de Aerolíneas Argentinas, fue Secretario General de la Asociación del Personal Aeronáutico, APA, fue legislador porteño, mandato cumplido entre el 2009 y el 2013. Fabio Basteiro, te agradecemos por el contacto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fabio? Buenas tardes. Muy bien. Fabio, para introducirnos de lleno en el programa y básicamente en la entrevista, un poco conversábamos los otros días de cuál es la temática y cuál es la idea de este programa que se llama La Patria no se vende, y justamente es poner en valor y visibilizar la lucha para que las 41 empresas que se pretenden privatizar por parte del nuevo gobierno nacional no se lleven adelante, no se lleven a cabo, y justamente la idea es conversar en cada programa con algún referente de alguna de las empresas que quieren ser privatizadas, de manera tal de entender, explicar cuál es la visión desde adentro y por qué esta mirada estratégica nos dice no debemos de avanzar por ese sentido. Nos gustaría antes que nada, Fabio, si a vos te parece, si nos quisieras contar un poco cuál es la visión que vos tenés y la visión que tienen desde adentro los trabajadores y trabajadoras de Aerolíneas Argentinas, ¿no? Sí, bueno, los trabajadores de Aerolíneas Argentinas estamos hoy ante un nuevo escenario de los cuales ya fuimos víctimas, todos sabemos lo que significa la transferencia del capital social acumulado por el conjunto del pueblo argentino hacia empresas de carácter privado y generalmente privados extranjeros. El caso de estas 41 empresas que están sometidas a esta lógica perversa del poder, en el caso de Aerolíneas Argentinas ya la vivimos, o sea que es mucho más grave porque ya se conocieron cuáles fueron los resultados de las promesas y las modernizaciones de las que hablan. El caso de Aerolíneas Argentinas incluso desde su surgimiento tiene como origen la incapacidad de la actividad privada para dar respuesta a las necesidades soberanas de una nación. Argentina es el octavo país en extensión mundial del planeta y antes de que se conforme Aerolíneas Argentinas había cuatro empresas privadas que cumplían el rol de ser los mandaderos de transporte aéreo de la oligarquía de aquel momento. Digo esto porque si uno se fija en un detalle muy chiquito, pero que generalmente pasa desapercibido, es el nombre Aerolíneas, en plural, Argentinas, y su origen es justamente la incapacidad que tuvieron Alfa, Famaf, Sonda y Aeroposta en cumplir las necesidades de desarrollo de la nación. Esto es ya de por sí una definición. El 7 de diciembre de 1950 se crea Aerolíneas Argentinas por parte del Estado Nacional tomando a todos sus trabajadores de las demás empresas aéreas y tratando de potenciar una política aerocomercial soberana. Y cuando digo una política aerocomercial soberana, no es solamente un problema de privatizar una empresa o no, sino que lo que se pone en riesgo en nuestro país con el DNU que está vigente y con las instrucciones hacia el ANAC y a las autoridades aeronáuticas, es la desregulación de los cielos. La desregulación de los cielos no es más que la transferencia de nuestra soberanía hacia el capital privado y extranjero. Con la novedad que hay en el mundo y que se manifiesta en Argentina a partir de la revolución de los aviones del matrismo, que es las low cost como el formato moderno de la transferencia del capital social acumulado hacia empresas que no son justamente muy transparentes y que son fondos de inversión extranjera, partner, Pegasus, BlackRock, que ya tienen una trayectoria en la región y lo que hacen es vencer los aires, vencer la radarización y vencer también las fronteras. No es menor lo que estamos comentando, no es solamente una transferencia de una empresa a otra empresa. Acá lo que se está poniendo en juego es la soberanía nacional. Sin contar el desarrollo que cumple Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas desde su fundación cumplió la potenciación de las economías regionales, la conexión con todos los puntos alejados de nuestra patria. Aerolíneas Argentinas jugó papeles claves en el desarrollo bélico del conflicto de Malvinas. Fueron los pilotos argentinos de Aerolíneas los que justamente viajaron en secreto a traer cohetes. Fueron los que con la pista bombardeada también aterrizaron sus aviones. Fueron los que repatriaron a los argentinos en la pandemia, los que trajeron las vacunas. Pero a la vez, todo esto puede decirse que se hicieron en otras partes del mundo sin empresa aérea, pero con una política aerocomercial que sea el servicio de la comunidad. Mira, hoy Aerolíneas Argentinas tiene 52 rutas federales. 52 rutas federales significa que son puntos sin pasar por Buenos Aires que se conectan entre sí. Hay 29 destinos que surgen de Buenos Aires hacia el resto del país, pero hay exclusividad para 20 escalas. Hay 20 escalas que solamente va Aerolíneas. Y no hablamos de escalas sin importancia. Estamos hablando de Catamarca, Formosa, La Rioja, Río Gallego, Río Grande. Bueno, no voy a nombrar todas, pero son 20. Todas esas escalas nosotros ya lo vivimos con la privatización del 1990. Y fueron levantadas, se vendieron los edificios, se vendieron los simuladores de velo, el Fokker y los yundos se terminaron vendiendo por un dólar. Fue la transferencia de todo el capital de Aerolíneas Argentina hacia una empresa que era extranjera y que era del Estado español. Con el dramen que fue una transnacionalización. O sea, que no nos vengan a contar cuál va a ser la modernización porque nosotros ya la vivimos. ¿Cómo termina esta historia con Aerolíneas Argentina nuevamente estatizada en función de las necesidades de un proyecto de Nación? Obviamente, si el proyecto de Nación que se está instrumentando es vender toda la joya del abuelo, es rematar los recursos naturales, es la transferencia del capital financiero hacia manos extranjeras, el pago de la deuda y lo que es la entrega del salario, la licuación del salario como formato de estabilidad económica, bueno, sabemos a lo que corresponde una línea aérea. Por eso, defender el Banco Nación con defender Aerolíneas Argentina no hace más que remontarnos a 25 años atrás. Me acuerdo perfectamente cuando asume el menemismo, cómo salíamos con los compañeros de Telefónico, con los bancarios, cómo salíamos con los compañeros de Aguas y Energía. Bueno, es casi una película repetida con mayor nivel de inteligencia y perversidad por parte del poder. Yo te quería preguntar, Fabio, estos más de 20 destinos aproximadamente que mencionaste, tienen a Aerolíneas Argentina como única conexión, ¿no es así? Es la única, pero no porque fuera monopolio, sino porque ninguna empresa privada quiere hacerse cargo de las rutas que no son rentables. Acá cuando se habla de la nueva incorporación de capital y la lluvia de dólares, se habla de los destinos turísticos, todas van al mismo lado, a Iguazú, Mar del Plata, Nadie, a Bariloche, pero después, ¿quién va a Viedma? Santa Rosa, La Pampa, Santa Fe, San Rafael, San Luis, San Juan, Río Hondo, Río Grande, Río Cuarto, Reconquista, Paraná. Mirá, mirá que se serán perversos estos muchachos del PRO, que son los nuevos aliados de este gobierno, que tienen doble vara. Yo lo comentaba ayer, porque en campaña electoral hablan de la reducción del gasto, hablan de cómo se desperdician los capitales en función de Aerolíneas Argentinas, estructuran discursos de austeridad, pero luego Carolina Lozada se entrevista con el presidente de Aerolíneas para solicitarle mantener los vuelos a Reconquista Santa Fe, cuando la deuda que tiene el municipio de Reconquista son de 25 millones de pesos con Aerolíneas Argentinas. Después Héctor Gay, intendente de Bahía Blanca, en la época del matrismo, le pidió vuelos nocturnos a Aerolíneas Argentinas y mayores frecuencias. Pablo D'Aguerre, radicales, juntos por el cambio, viene con el perfil productivista y pide los vuelos regionales en la Patagonia. Y así te puedo nombrar a Guillermo Montenegro en Mar del Plata, te puedo nombrar al secretario de Turismo de Esquel Signeli o el gobernador de Mendoza. Todos estos personajes que se la pasan estructurando discursos contra las empresas de carácter nacional soberanas, son los que luego cuando tienen funciones institucionales que cumplir, ya sea intendente o gobernadores, solicitan Aerolíneas que le cubran las necesidades operativas para la potenciación de las economías regionales, para la conexión, para no quedar aislados, para generar un turismo alternativo. Bueno, este es el problema. Se quiere tener un discurso de modernización que lo único que saben que trae aparejado es la concesión a los grupos económicos transnacionales, fondos de inversión que tienen oscuro origen, tienen turbios que no pueden demostrar de dónde provienen y hacia dónde van. Y esto lo sabemos y lo han demostrado. Con la revolución de los aviones que hablaban de que iban a general más de 50.000 puestos de trabajo y terminaron perdiendo 2.644 puestos de trabajo los trabajadores aeronáuticos y las trabajadoras aeronáuticas. Fabio, te interrumpo porque me llama la reflexión esto que vos estás contando, lo de las rutas, lo de las rutas aéreas que por ahí no tienen la alta rentabilidad. Yo lo tomo como un paralelismo con lo que nosotros vemos en el Banco Nación de las sucursales que están dedicadas en los lugares, en pueblos o en ciudades que son chicas o de pocos habitantes, donde no hay una rentabilidad. El banco por ahí no es que gana dinero estando en ese lugar, pero de alguna forma hace soberanía. Es la función social. Es la función social. ¿Dónde se puede ir a pedir un crédito? Obviamente, vos vas al Morgan y el Morgan va a estar en la City manejando la bolsa, pero lo que no te cuentan es la otra cara de la moneda. Elma, ¿qué pasó con Elma? ¿Dónde están los astilleros? Todo esto parte, no de una discusión puntual sobre la rentabilidad o eficiencia. Están discutiendo el modelo de país, la transnacionalización económica y fundamentalmente la disputa cultural con nuestros jóvenes. Hacernos creer que tenemos que tener vergüenza por ser trabajadores de empresas soberanas y que le dieron y aportaron al país, no sólo en forma directa e indirecta, recursos, sino también potenciación de economías, turismo alternativos y que dieron la posibilidad de que los chicos crezcan y se desarrollen en un ámbito donde su padre podía ser trabajador bancario y su hijo lo podía llegar a hacer con estudios, con eficiencia y con trabajo. Bueno, acá lo que se está poniendo en juego es otra cosa, o sea, la precarización laboral como mecánica, la alternativa de los sindicatos propatronales y amarillos y fundamentalmente la transferencia del capital social acumulado hacia los grupos económicos extranjeros. ¿Qué tal, Fabio? Te habla María Sol. Te quería hacer una consulta que yo te venía escuchando en distintos medios a lo que llamás como a este frente anti-aerolíneas, que también denominabas como que aerolíneas es el escenario donde se desarrolla la disputa del discurso político. Yo creo que en esta parte del Banco Nación también comparte esta misma idea de también representar ese escenario. Bueno, a mí me sorprendió cuando estábamos haciendo el libro con Roberto Reynoso, que se llama ¿Por qué fracasó la revolución de los salones? Haciendo referencia exclusivamente a la política agrocomercial del macrismo, porque esto no lo titulamos nosotros ni lo tituló Germán Abdala. Esto lo dice la Nación el 27 de junio del 2020. Aerolíneas es desde hace años uno de los escenarios en donde se desarrolla la disputa por el discurso político. Pero a mí me parece interesante porque no es para ver que uno tenga la exclusividad de cuál es, sino de cómo hasta uno mismo cree de que la gente quiere rematar una empresa aérea. Vos fíjate, en el 2001 tuvimos la desgracia y la suerte de poder confrontar con el poder de Iberia y con el poder de De la Rúa y sus secuaces. Y ganamos la pelea, mantuvimos Aerolínea volando con todo lo que nos costaba. Ya la estaban rematando, quedaban sol... Las ruedas de los aviones las cambiaban en Madrid. Vos sabés lo que... Yo trabajo en el área de mantenimiento. Las ruedas nuevas, cuando llegaba el vuelo, se las sacaban a los vuelos de Aerolínea y se las ponían a los de Iberia. Iberia, lo que hacía Aerolíneas Argentinas era cumplir nada más que el transporte de todos los pasajeros de Latinoamérica hacia Europa donde lo distribuía Iberia. Obviamente era una subsidiaria de un Estado transnacional. Pero a lo que quería llegar con esto es que nosotros ya lo vivimos esto. Y en aquel momento, si nosotros tuvimos capacidad de confrontar y de poder ganar de esa pelea, no fue por sapienza, porque somos mejores que otros, solamente porque hubo un apoyo decidido del pueblo argentino y donde muchos de los medios masivos de comunicación y de estos personajes nefastos que ahora salen a estructurar estos discursos, también decían que había que defender Aerolíneas. ¿Por qué? Porque el fracaso fue absoluto. A Aerolíneas Argentinas la habían balcanizado, habían separado la rampa, o sea lo que es la tensión de aeronave en tierra, y dándosela al grupo Yabran. Habían transnacionalizado todo lo que era la terciarización del handling. Habían hecho realmente un desastre. Entonces, en aquel momento, gente que nunca había volado en avión salía a defender Aerolíneas porque estaba defendiendo el Cóndor, porque defendía la bandera, porque había un basta, basta ya de seguir robando. El Banco Nación, todos sabemos lo que significa, hay que tener muy mala leche para estar pensando si el Banco Nación da una rentabilidad de 2.5 o 2.8, cuando el problema es que necesitamos un banco que sea el motor dinámico de las economías pequeñas y medianas empresas, de las economías regionales, de los pequeños productores, de dar crédito hipotecario, de generar justamente la alternativa al poder financiero. Sin embargo, que están trabajando día y noche. Entonces, cuando dicen que es desde hace años uno de los escenarios, es porque el Frente Ante Aerolíneas tuvo una inteligencia que si uno lee los Twitter que salen en forma casi coordinadas por parte del empresariado, uno lee quiénes son los que participan en ser tuiteros profesionales y le llama poderosamente la atención que tipos que teóricamente son asépticos de la economía, terminen jugando lo que juegan. Y te puedo nombrar, qué sé yo, a Cabrales, Javier Goñi de Ledesma, Uturbei de Celulosa Argentina, Jalperín de Mercado Libre. Hay una propaganda. Hay otras personas que salen a tuitear contra aerolíneas con una desesperación que no se corresponde con que no le han hecho nada personal, simplemente porque saben y son parte de una lógica, de un funcionamiento, de una inteligencia que no tiene como objetivo transformar la política aerocomercial en algo más dinámico. Tienen la necesidad de destruir aerolíneas argentinas como tienen la necesidad de destruir al Banco Nación. O sea, esto es pararnos de mano para defender nuestras vidas, sobrevivir, pero fundamentalmente para pelear patrióticamente. Y no lo digo del chauvinismo, lo digo desde la necesidad que tenemos de ser soberanos en las decisiones que tomemos. Sí, es impresionante la propaganda que hay con la virulencia que la hacen contra Aerolíneas Argentinas, que es una empresa que es orgullo de todos los argentinos. Trabajan. Y vos fíjate que las últimas encuestas que han realizado terminan sorprendiéndote de que cuando vas y le consultan, hechas con el mayor nivel de objetividad, que YPF, que el Banco Nación, que Aerolíneas Argentinas no tienen que ser privatizadas más del 50% de la población, 60 y hasta el 70%. Pero si vos te dejás llevar por las notas periodísticas que juegan en inteligencia con los tiktoks, que juegan en inteligencia con los artistas que se prestan a estas cuestiones, vas a entender que te vas creyendo vos mismo de que es necesario conformar lo que se llama la eficiencia y la falta de rentabilidad por parte de las empresas. La rentabilidad no es un número a secas, es un múltiples factores que concurren a un escenario donde uno tiene que tener la capacidad de transmitirlos con eficiencia, sin lugar a duda, pero con inteligencia, creatividad, y formando un frente de los trabajadores y del pueblo argentino para defender lo que es nuestro. Fabio, me gustaría hacerte una consulta respecto de un... Se conoció en la época de la campaña del año pasado un video muy interesante que tengo entendido que lo armó el gremio de Viro, que hablaba... Este video lo que demostraba, lo que trataba de llamar a la reflexión, era que Aerolíneas Argentinas no solamente debía ser tomada por los... En términos de un balance, si daba ganancias, si daba pérdidas, si tenía un aporte o no del Estado, es decir, un aporte del Tesoro Nacional, sino que hablaba de algunas cuestiones como externalidades positivas, hablaba de un balance social, hablaba de cuestiones... Rentabilidades indirectas. Rentabilidades indirectas. A mí me parece que sería interesante si pudiéramos comentar, ya que no nos queda tanto tiempo, pero por ahí... No, 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 yo voy a estar muy sintético porque puedo una cerca y ver el video. Así como está ese video, también te puedo transmitir otros videos donde también se habla... Nosotros hicimos uno sobre la deslocalización de las empresas agrocomerciales donde tienen la sede en un país, a los tripulantes de cabina la toman en otro, a los maleteros los llevan de un país a otro, porque todo para abaratar costos. O cómo se hacen los call centers que desde Pakistán están haciendo la reserva para hacer Bariloche Resistencia. Digo, todo esto son los nuevos formatos que se están adjudicando como modernidad. Pero con respecto a lo que comentabas vos, es muy interesante porque acá se toman los balances. Mirá, dos cosas. Por un lado, lo del video es muy claro, lo que son las rentabilidades indirectas, quiere decir que por cada dólar que el Estado Nacional pone en aeronías argentinas, se multiplica por tres la ganancia que se da en forma indirecta y los puestos de laburo que se generan a partir de los puntos a los que llega aerolíneas que no llega otra línea aérea. Esto, si vos lo pones al revés, la U-Cost, la Ryanair, que es la empresa irlandesa más potente de Europa, llegó a levantar, a bajar el precio a un 25% de lo que valía la empresa aérea Iberia para que deje de volar a Alicante. Una vez que empezó a volar solamente Ryanair, les hizo pagar a toda la comunidad de Alicante, ¿por qué? Porque empezaron a aumentar las tarifas de los hoteles para que le paguen a Ryanair el subsidio para que vuele con esas tarifas. Digo, acá no hay secretos. El Estado, potenciando determinados puntos turísticos, va a traer aparejado una incorporación de rentabilidad mucho más elevada de lo que significa aportar un dólar por una u otra decisión de carácter político. Pero lo que es mucho más complejo es de qué manera todas estas empresas a las que ponen como ejemplo están subsidiadas por el Estado y no dicen nada. A ver, Flybondi, que era una empresa generada desde Inglaterra con capitales ingleses y que vuela a Malvinas, está sustentada sobre capitales que son fondos de inversión y está subvencionada por gobernadores del PRO. Esto no lo dicen o la baja de impuestos que le hacen específicamente como fomento. Entonces, en esto de la rentabilidad u otra cosa más, ponen en titulares, Aeroleñas tiene 162 empleados por avión y te muestran a otra empresa, por ejemplo, Latam, ahora, lo que no dicen es que la atención de aeronave en tierra, o sea, los maleteros, todo el trabajo de equipo, lo hacen personal propio de Aerolíneas, que toda la atención del check-in lo hacen personal propio de Aerolíneas, que todas las reservas telefónicas lo hacen personal propio de Aerolíneas. ¿Sabes por qué? Porque le cuesta más económico hacerlo con servicios propios. Entonces, obviamente que si haces una división, una sumatoria de empleados, si lo dividís por avión, tenés más empleados que Latam, lo que no te dicen es cuánto gastan los servicios de Aerolíneas como un servicio propio. Digo, es todo muy fácil para rebatir y también te digo algo más para terminar. Yo no creo de que esté todo bien, tenemos que ser capaces de tener autocrítica, de tener inteligencia, de tener creatividad y de ser participativos en cuanto a las decisiones que tiene una empresa de carácter estratégico. Pero esto no invalida a la discusión de fondo. Lo que quieren hacer no es reformular con lógicas y modernizaciones que se necesitan en estos tiempos. Lo que quieren es liquidar las empresas que son el capital social acumulado por el conjunto del pueblo argentino. Fabio, el tiempo nos está apremiando, así que te vamos a estar despidiendo. Te agradecemos un montón por estos minutos que nos dedicaste y por ahí probablemente más adelante estaremos teniendo alguna otra comunicación nuevamente porque la verdad que es importante y los conceptos que vos pudiste vertir la verdad que han quedado muy claros. No, le agradezco a ustedes que soy un colaborante de una empresa que hay que defender como algo en relación donde trabajan mis dos hijos. Así que estoy directamente comprometido pero bueno y hasta la perra también. Un abrazo, un abrazo Fabio. Gracias Fabio, abrazo grande. Un abrazo, gracias. Pasaba acá en La Patria no se vende Fabio Basteiro, trabajador de Aerolíneas Argentinas.